Hasta mañana, nos estamos viendo. El hombre entra y la sierra. Jimmy atraviesa una calle y se dirige a un edificio. Se muestra a Rutilio observando lo oculto detrás de un muro. Joven, nos volvimos a encontrar, qué casualidad. ¿Cómo estás señor? Bien, bien. ¿Ya a descansar? Sí. ¿Vas a tu casa? ¿Vives lejos? ¿Solo? En la Portales, con mi mamá. Me voy en el metro. ¿Pues está en camino? No, no se moleste señor, de veras. Ay, no me digas señor. Me llamo Rutilio. Sé que es un hombre horrible, pero bueno, mis amigos me dicen Don Ru. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime Paredes, para servirle. Mis amigos me llaman Jimmy. Se ve que eres un muchacho muy inteligente y educado. Gracias. Ya lo sabes Jimmy, cuando gustes saliendo de trabajar, pues te das una vuelta por mi bar. Se llama Los Reyes Antiguos. Está aquí cerca, en el Callejón de los Milagros. Te tomas una copa y platicamos. Bueno, por ahí paso la semana que entra. Dale. Gracias. Ah, mira. Un regalito. No, 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 no lo puedo aceptar, de veras. Sí, son los calcetines. Yo me di cuenta cómo te gustaron. Los escogiste como si fueran para ti. Lo que pasa es que me apena mucho, de verdad. No los puedo aceptar. No, 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 no me digas eso, ¿eh? Tómalos como prueba de nuestra amistad. Bueno, gracias. Se dan la mano. Hasta luego, ¿eh? No se te olvide. Los Reyes Antiguos, aquí en el Callejón de los Milagros. Adiós. Jimmy baja las escaleras del subterráneo. Uicho toma un vaso de la mesa y repara en una billetera. Ay, quempis, quempis. Aceta yermo. Pálido aceta. La toma. Saca el dinero. Lo guarda en el bolsillo de su camisa. Jimmy llega a la cantina. Llama la atención de Uicho. ¿Qué mal me hiciste? Ha mucho tiempo que estoy enfermo. Me pierdes, su torre. Y es por el libro que tú escribiste. Ah, juega, pinche poeta. Deja de decirle a sus cámaras. Mire, don Rue. La dejaron olvidada. Le entrega la billetera a Rutilio. Él la revisa. Ya te chingaste la lana, ¿verdad? No, no ofenda. Ahí lo buscan, don Rutilio. Voltea hacia la puerta. ¡Jimmy! ¡Qué sorpresa pasa, pasa, pasa. Creí que no vendrías. Como me dijiste que en una semana. Lo que pasa es que mi mamá estuvo un poco enferma. Ah, caray, qué pena. Pero pásale, pásale. ¿Qué quieres tomar? Tengo un brandy español exquisito. O lo que tú quieras tomar. O lo que usted guste. Te voy a dar algo sensacional. Mira, don Rue. ¿Qué te dije? Ay, quempis, quempis. A seta yermo. Y si los labios que me hizo el río. Rutilio sirve licor mientras se aproxima Chava. Ya llegué, jefe. A la hora que digas. Yo me quedo aquí a cerrar. No, yo me voy a quedar. Tú vete. Si te vas a ir al cine, ¿no? Pues sí, pero me voy a quedar. Yo me encargo de cerrar la cantina. Tómate la noche libre. ¿Necesitas dinero? ¿Eh? Él mira a Ginny. No. Chava se aleja y Rutilio guarda el dinero. Él y Ginny sonríen. Besé los labios que en vez me invitan. Las rubias trenzas. Los ojos grandes. Sin acordarme que se marchita. Ginny choca su copa con la de Rutilio. Se beben los tragos. Rutilio sirve otros mientras Chava los observa. En la biblioteca Ubaldo lleva unos libros hasta un estante. Él usa anteojos y es de piel blanca. Llega Eusebio a ella es robusta de ojos verdes y cabello castaño. Él lee un libro.